Llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas, si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho, se fue borracho el borracho del brazo del cantinero Y le dijo que te toma, a ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero Y borracho y cantinero, seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada Si vienes echando habladas, yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero, los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros, también salieron corriendo Y así acabaron dos vidas, por un mal entendimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!